bueno buenas tardes compañeros continuando con el curso de actualización pre internado tenemos la quinta jornada que corresponde a medicina interna y vamos a continuar con la segunda ponencia con el doctor carlos plaza el cual es hematólogo en el cual hizo su especialidad en el hospital fundación jimena díaz madrid de españa y es docente en la universidad católica central guayaquil algunas asociaciones médicas con la junta de beneficencia de guayaquil y el grupo hospitalario kennedy bueno la ponencia que nos hablar va a ser de manejo del paciente anémico y bueno doctor le agradecemos su tiempo y su disposición para brindarle nuestros conocidos sus conocimientos a los futuros internos por parte de la asociación muchas gracias por su tiempo me parece que no se lo escucha doctor no no este no sé si tiene si tiene activado él en el panel superior él el micrófono no en el panel superior doctor del segundo izquierda derecha está el micrófono lo tiene activado creo que hay que activar él no no a ver un minuto ahí creo que puedo hablar doctor no a ver un minuto vamos a reiniciar entonces para es posible que sea una falla del sistema doctor ¿Ahí me escuchan? Sí, pero se salió la presentación Sí, se salió la presentación Vamos a esperar que el doctor se vuelva a orinar Se vuelva a conectar Ahí estamos con problemas, perdón Sí, no, no se preocupe doctor Ahí, para que vuelva a subir así Vamos a volver a subir el archivo, sí Espera que no sé qué pasa, perdón Déjame ver ¿Sabes qué? Creo que voy a hacer el share screen Porque creo que va a ser más fácil Está bien doctor Porque se va a demorar como la vez pasada Entonces nos vamos a tardar mucho en eso Déjame abrir el archivo aquí Algo pasaba con los audífonos, me imagino, no sé No servía Bueno, ahí se ve más o menos la presentación Sí, 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 ahí se ve Listo Bueno, perdón por los problemas Lo que estaba diciendo, muchas gracias Al comité organizador de este curso de preinternado Darles la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros Y agradecerles por su presencia Y la invitación, más que nada Es un gusto para mí estar aquí Sé que muchos de los que están haciendo este curso de preinternado Los conozco, muchos de ellos Fueron estudiantes míos Y los recuerdo con mucho cariño Porque la mayoría de ellos fueron parte del primer grupo Cuando yo empecé a ser docente en la universidad Y fue mi primer grupo O sea que los recuerdo con mucho cariño En mi primera incursión en la vida docente de la católica O sea que Muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente Entonces el tema que me han pedido conversar Es el manejo de anemias O el manejo del paciente anémico Y es muy importante Que esta charla O lo que yo voy a intentar Hablar con ustedes hoy No sea tanto una clase de anemias Que todos ya la han visto en su momento Sino más bien Una forma de Como una ruta O un mapa cerebral En el cual ustedes puedan hacer un abordaje A un paciente anémico En el internado Ustedes van a estar mucho en emergencia Y emergencia va a ser lo que Lo que realmente Donde ustedes más se van a poder desenvolver Porque van a poder De rotación asistencial En consulterra Donde ustedes están un poco Más de observadores Que de toma de decisiones O de crear diferenciales En cambio en la emergencia Cuando ustedes están haciendo guardias Pues si están un poquito más sueltos Y realmente Si tienen más tiempo para pensar O para ustedes estar solos E intentar idear un diagnóstico diferencial Y pedir aproximación diagnóstica A los distintos pacientes que llegan Entonces el manejo Y la aproximación diagnóstica Del paciente anémico Es donde yo voy a enfocar un poco Un poco mi charla Para empezar a definir Siempre es importante Tener claras las definiciones Y la definición de anemia Es la disminución De la masa eritrocitaria O la disminución De los glóbulos rojos Como se le conoce Y usualmente la medida Que nos gusta utilizar A nosotros los hematólogos Para valorar esta anemia Es la hemoglobina La hemoglobina es la proteína Que se encuentra Dentro del glóbulo rojo Que es la Responsable del Transporte de oxígeno A los diferentes órganos Que es en el fin del día Pues la función vital De los glóbulos rojos Entonces Como definimos la anemia Nosotros Es con una hemoglobina Menos de 13 en los hombres Menos de 12 en las mujeres Y menos de 11 en la mujer embarazada La mujer embarazada Como tiene mayor retención De líquidos Hemodilusión Tiene mayores requerimientos Fisiológicos Pues le damos un margen Más Hasta 11 Hemoglobina Para considerarla Como normal Y por debajo de eso Hablar de anemia En ella ¿No? La anemia Sepan que es un motivo Muy frecuente de consulta Si bien es verdad La gente no llega y dice Doctor disculpe Soy anémico Sino que dice Cuenta Lo que nosotros conocemos Como el síndrome anémico Que lo veremos Un poquito más adelante Y tienen que entender Que hay una alta prevalencia De anemia En determinados grupos Poblacionales Lastimosamente Algunos de esos grupos Si los tenemos En nuestro medio Porque son personas Que viven en situaciones Socioeconómicas precarias Por así decirlo Y que su estado nutricional O su accesibilidad A los nutrientes necesarios Pueden llegar a ser tan escasos Que pueden tener esto Y este tipo de problemas O este tipo de anemia Por mala nutrición Por así decirlo Es muy poco Común En países Del primer mundo O desarrollados Y es un poco más frecuente En países como el nuestro En donde las situaciones Socioeconómicas Pueden llegar a ser muy bajas Es muy importante Que ustedes sepan Que la anemia O el síndrome anémico Puede ser un signo Acompañante De muchas patologías Muchísimas Y una vez dicho eso Pues tienen que entender Que la anemia Nunca es un diagnóstico final Nunca podemos decir Viene el señor Porque cuenta Por ejemplo Cuando ustedes llegan A la emergencia Les dicen No ¿Cuál es la enfermedad actual? El paciente tiene Un cansancio extremo En moderados esfuerzos Que siente disnia Fatiga Y tiene mucho sueño Todo el día Entonces ustedes piden Un examen de laboratorio Y llega que tiene Ocho hemoglobinas Y ustedes dicen Perfecto Ya diagnostiqué este paciente Ocho hemoglobinas Siguiente paciente Y eso no debería suceder Como ilustra la imagen aquí El camino del estudio De las anemias Suele ser bastante largo Y bastante tedioso Porque no siempre Es algo que es muy evidente Y muy claro Entonces siempre Tenemos que intentar Estudiar a estos pacientes Para encontrar Esa causa subyacente Ya sea fisiológica Como una embarazada Por ejemplo Tenemos que descartar Que no haya otras causas O patológica Como por ejemplo Muchísimas de las otras Anemias Que podemos encontrar Incluidas las perrosas Antropenias Trastornos hemolíticos O cualquiera de ellos Que sea Entonces Nosotros hablamos Del síndrome anémico Eso es lo que nos gusta Hablar a nosotros Los hematólogos Para encerrar Un cuadro clínico Sugestivo de anemia O cosas que causa Cosas clínicas Que podemos valorar En pacientes Que tienen anemia Y todos estos síntomas Del síndrome anémico Realmente se pueden reducir A un concepto básico Que es el de Hipoxia tisular O disminución de oxígeno En los tejidos ¿Sí? Que es lo que sucede Entonces si ustedes Pueden recordar O podrían Fisiológicamente Intentar entender Que le va a pasar A un órgano Si es que le falta oxígeno Podrían llegar a entender Cual característica De ese órgano Podría aparecer En un síndrome anémico ¿Sí? Entonces esto es así Por ejemplo ¿Qué pasaría En el sistema nervioso central O en el cerebro Si nosotros no tenemos No tenemos suficiente oxígeno? Pues vamos a tener Sensaciones de fatiga Sensaciones de astenia Síncope inclusive ¿Sí? ¿Qué va a pasar En los pulmones? Si es que el tejido pulmonar Se queda sin oxígeno Pues vamos a tener La sensación de falta de aire O disnia En el corazón igual Podemos tener angina Podemos tener inclusive Un infarto agudo De miocardio Recuerden que la patología La fisiopatología Del infarto agudo De miocardio Usualmente es por Un taponamiento De las coronarias Por así decirlo En el cual hace Que no llegue sangre A una zona Específica del corazón Si no tenemos oxígeno En el cuerpo Y no llega Al corazón Puede pasar lo mismo Entonces Puede llegar a ser El mismo El mismo efecto Isquémico Con el mismo cuadro clínico De dolor O un infarto agudo De miocardio ¿Qué va a pasar En los músculos? Pues vamos a tener Debilidad ¿Qué va a pasar Y luego las otras cosas Que están aquí descritas Como qué pasa En el vaso O qué pasa Con las deposiciones O en la piel La piel usualmente Hay palidez generalizada Porque recuerden Que la rubicundez De nuestra piel Pues tiene mucho que ver Con esos glóbulos rojos Por eso son rojos ¿Sí? Y cuando no hay muchos De ellos Uno coge un color Un poco más pálido O más claro Ese color puede llegar A ser amarillento O itérico Si es que tenemos Algún dato O alguna característica De que esta anemia Sea hemolítica Porque a la vez sea una Anemia hemolítica Podemos encontrar un aumento De la bilirubina Y eso puede teñir Nuestra piel de un poco Así itérica ¿No? Y cambios en la coloración De las heces Si es que tenemos melenas Por ejemplo Y es una causa de la anemia Van a salir oscuras O si es que tenemos Una enterorragia Pues o una hematoquesia Van a salir rojas ¿Sí? Entonces ese es todo El conjunto De el síndrome anémico Que nosotros podemos O tenemos que pensar Cuando un paciente Nos comienza a contar Estas cosas Y como dije al principio Todo puede ser reducido Ustedes podrían Transpolar Fisiopatológicamente Todos estos síntomas A el hecho O el concepto De la hipoxia tisular Entonces ¿Cuál es la aproximación Diagnóstica? ¿Cómo nosotros Deberíamos de acercarnos A ese paciente? Entonces necesitamos Esto de aquí Son cosas que dicen Muchísimas cosas Y todas ellas Tienen algún tipo De interés O algún tipo De pista Por así decirlo Ustedes verán Que cuando empiecen Ya su vida hospitalaria ¿Sí? Esto es como Somos como detectives ¿No? Nosotros tenemos que intentar Encontrar pistas Que nos den una idea De lo que está sucediendo Para poder Darle solución Al problema que está Por el que nos están buscando ¿Sí? Entonces todo importa Por así decirlo Sin embargo Hay ciertas cosas Que nos dirigen Un poco más fácil A un diagnóstico definitivo O a hacer un diferencial Más pequeño Que nos permita Optimizar las cosas Que pedimos Y las cosas que hacemos Para curar O tratar a nuestros pacientes Entonces por ejemplo Aquí mencionan Tipo de dieta Entonces yo sé Que si un paciente Es vegetariano Por ejemplo Y tiene ya mucho tiempo De siendo vegetariano Pues podría tener Un déficit de vitamina B12 Sabiendo que la vitamina B12 Es un nutriente Que usualmente viene En proteína animal Por ejemplo Ingesta de fármacos Hay muchos fármacos Que causan anemia Especialmente los fármacos Relacionados con Enfermedades neoplásicas Por ejemplo Entonces si yo tengo Un paciente Que tiene un cáncer de mama Y está recibiendo Quimioterapia activa Si viene a la emergencia Contando cansancio Y tiene anemia Pues yo tendría que Indagar en esos fármacos Para saber si es que Esa es una de las posibles causas El comienzo de los síntomas Es muy importante Ustedes recordarán Cuando estudiaron anemia Que las anemias crónicas O las anemias que van avanzando Poco a poco Suelen dar mucho menos síntomas Y suelen ser mucho Mejor tolerados Por así decirlo Que los que ocurren Mucho más rápido Como las anemias hemolíticas Por ejemplo En los pacientes Tienen mucha mayor sintomatología Síndomas hemorrágicos Obviamente Por buscar Pérdida de sangre En algún sitio Esto es algo Muy típico Y muy Y muy fallable Por así decirlo Mucha gente falla en esto Esto es algo que sucede Muy comúnmente con residentes Les pongo un ejemplo Llaman Porque tienen interconsulta Por un paciente que tiene anemia Un paciente que tiene anemia De 7 gramos de hemoglobina Por ejemplo Y el residente Y uno Como hematólogo Le pregunta A los de medicina interna A los residentes O a los internos Que están allí Porque piensan Que necesitamos una valoración hematológica Por un paciente Que tiene 7 hemoglobina Y nos dicen El problema es que El paciente llegó con 7 hemoglobina Le transfundimos 3 unidades Y sigue con 7 Uno piensa Bueno ¿Qué puede pasar en el cuerpo Para que la sangre Que yo estoy transfundiendo No entre O no sea Asimilada por la persona? Y eso ahí se reduce a dos cosas O el paciente se la está consumiendo Un síndrome hemolítico O el paciente la está perdiendo Está sangrando Entonces muchas veces dicen Puede estar sangrando Y te dicen No, no está sangrando Porque la orina es normal Y las heces son normales Y uno dice Perfecto Esas son las dos únicas causas En el cual el paciente puede sangrar Y la respuesta claramente es no ¿Sí? Hay muchos pacientes Que pueden tener hematomas Retroperitoneales Por ejemplo ¿Sí? O aneurismas Que se están inflando de sangre Y que allí se está quedando Perdida la sangre Entonces hay que hacer una valoración O saber dirigir la valoración Pero realmente No hubiéramos podido saber eso O pensar en eso A menos de que hubiéramos Constatado El no rendimiento A las transfusiones Y eso también es algo importante Y ustedes tienen que saber Que usualmente Cuando nosotros Transfundimos a un paciente Un paquete de glóbulos rojos Concentrados Él debería subir Más o menos Un gramo de hemoglobina Por cada paquete glóbulo ¿Sí? Síntomas neurológicos Síntomas neurológicos muy importantes Enfermedades como la púrpura Trombocitopénica Trombótica Por ejemplo Que cursa con una anemia hemolítica Que tiene muchos síntomas neurológicos Estoy seguro Que muchos de ustedes recuerdan Ese síndrome Y en la exploración física También ¿No? La ictericia Nos apunta mucho A síndromes hemolíticos El tema de las uñas La ruptura fácil de uñas O la caída de pelo Pues nos indica mucho Ferropenia ¿Sí? Y luego el estudio analítico inicial Mañana van a recibir una clase De cómo valorar un hemograma Entonces no me voy a meter mucho En los índices corpusculares Y en todo Lo que hay en el hemograma Pero sí me gusta hablar De la clasificación De las anemias Al menos para que ustedes puedan Hacer un diferencial muy rápido Y muy conciso Y usualmente es basado En el tamaño del glóbulo rojo Y en la capacidad De regenerar de la médula ósea La veremos un poquito Más adelante Aquí ¿Sí? Pues la capacidad De regenerar de la médula ósea Con los famosos reticulocitos Es como la medimos O según su tamaño morfológico En microcitosis Normocítico O macrocítico Entonces Cuando nosotros tenemos Que hacer un diferencial En cuanto a la anemia O cuando estamos enfrentándonos A un paciente con anemia Nosotros tenemos que valorar Los reticulocitos Los reticulocitos Nos ayudan mucho A dividir dos grandes grupos Los grupos que son Los de reticulocitos Bajos o normales Que se les llaman Las anemias A-regenerativas ¿Por qué incluimos A los reticulocitos Normales aquí? Porque cuando una médula ósea O sea Cuando alguien tiene anemia La médula ósea Debe de compensar Debe de aumentar Su producción Entonces Una respuesta normal De una médula ósea Ante una anemia Es que tenga Los reticulocitos altos Y si están normales Ya es una Respuesta subóptima Por lo cual no es normal Y eso le llamamos Una anemia A-regenerativa O hipo-regenerativa Y a la cabeza Tenemos Dos grandes grupos Los que tienen que ver Con la alteración De la maduración De los glóbulos rojos O con una Hipo-proliferación O sea Con una alteración De la aparición Desde cero La maduración Usualmente Vamos a encontrar Formas inmaduras Se quedan estancados En algún sitio Y la hipo-proliferación Tiene mucho que ver Con los trastornos De insuficiencias medulares Usualmente Neoplasias Aplasias medulares Síndromes milodisplásicos Y todo ese tipo de cosas Y las alteraciones De la maduración Usualmente aquí entran Las anemias Conocidas como Las anemias carenciales Que son la anemia Megaloblástica Por déficit de vitamina B12 O ácido fólico O la anemia Ferropénica Y luego tenemos Los reticulositos altos Que como ustedes pueden ver Tienen muchísimas Otras causas Sin embargo Son muy sencillas Si es que se vienen Muy por acá Verán que las regenerativas Solo tienen dos causas Las hemorragias agudas O las hemólisis ¿Sí? Y las hemólisis Obviamente Los cuadros Distintos cuadros Hemolíticos Existen muchos ¿Sí? Y cómo llegar Al diagnóstico de ellos Probablemente no sea algo Que ustedes hagan En la emergencia Ustedes tienen que saber Tres o cuatro cosas Que las veremos Un poquito más adelante Con un cuadro clínico Para que puedan Poder dar un tratamiento O arrancar un tratamiento De un paciente Que está hemolizando De la manera más segura Y más eficaz La clasificación Por el tamaño En la otra forma Que nosotros Utilizamos Para dividir Yo no creo Que ustedes tengan Que aplicar Una u otra Yo creo que tienen Que apoyarse Un poco en las dos Para poder así Encontrar Reducir El diagnóstico diferencial Esto es algo Que a mí también Me gusta Inculcarle A los pogradistas Cuando les doy Clases a ellos También Y es que Intentar Simplificarse La vida Si Las cosas Siempre hay estas Máximas de la medicina Las cosas comunes Pasan comúnmente Mucho más común Es que encuentres Un síndrome Que explique Todos tus síntomas A que tengas Cinco síndromes Apareciendo al mismo tiempo En un solo paciente Y estas cosas Pueden ayudarlos A ustedes Combinar Las dos clasificaciones Para achicar Ese diferencial Y ustedes Al achicar Un diferencial Van a ser Mucho más eficientes Al momento De diagnosticar Pacientes Y mucho más Concisos En dar un tratamiento Ya sea curativo O De soporte Para el paciente O sea que yo creo Que eso es lo importante Que ustedes tienen Que entender Esto ya es algo Como un consejo Que les doy No sé si lo he dado Lo doy a todo el mundo Y es que ustedes Lo que ustedes Tienen que Llevarlos A seguir Intentando encontrar Maneras De poder asimilar Información De una mejor manera Porque realmente Eso es lo que estamos Haciendo con todas Estas clases Es formas De que ustedes Puedan Llegar a un diagnóstico Final Mucho más fácil O de una forma Más sencilla Y más eficiente Y eso de ahí Siempre va a ser En beneficio del paciente Y eso es lo que Ustedes tienen que Hacerles Motivarlos A intentar Encontrar esa forma Lastimosamente Todas las personas Tenemos formas distintas De llegar a eso Hay personas Que les gusta mucho La neumotécnica Hay personas Que les gustan mucho Los dibujos Hay personas Que les gustan mucho Las letras Lo importante Es que encuentren La forma En que se sientan cómodos Para poder simplificar La forma En la que piensan ¿Sí? Para poder tener Conceptos claros Y poder avanzar Según esos conceptos A un diagnóstico Más certero ¿Sí? Entonces aquí Por tamaño Regresando un poco A la diapositiva Tenemos las microcíticas Donde a la cabeza La causa más común Con mucha diferencia En la anemia ferropénica Luego tenemos En las macrocíticas Tenemos que pensar En anemias megaloblásticas Síndromes Milodisplásicos ¿Sí? Y también podemos encontrar Las hemolíticas Porque las hemolíticas Como son regenerativas Pueden aumentar Muchos los reticulocitos Y los reticulocitos Suelen ser mucho más grandes Entonces pueden aparecer Tanto O sea las hemolicias Pueden aparecer Tanto como macrocíticas O como normocíticas ¿Sí? Como pueden ver Cada una de ellas Tiene muchísimas causas No es necesario Que ustedes sepan Todas ellas Yo sí creo Que es necesario Que ustedes puedan Hacer una aproximación Diagnóstica Según las causas Más comunes Ferropénia Megaloblásticas Hepatopatías Síndromes hemolíticos ¿Sí? Nadie les va a pedir A un interno O a un médico Recién terminado Que diagnostique Un síndrome Milodisplásico En una emergencia ¿Sí? No puede sospechar Está bien ¿Sí? Datos indirectos Que puedan dar A una milodisplásica Son anemia normocítica Con neutropenia Y trombopenia O solamente pueden aparecer Con pancitopenia Pero nadie esperaría O nadie estaría Muy Eh Muy Desacuerdo En que un interno No pueda Llegar al diagnóstico Un síndrome milodisplásico Sin embargo Si un interno Debe de saber Reconocer Una anemia ferropénica Y una anemia hemolítica Yo creo Porque las anemias hemolíticas Pueden llegar a ser Muy muy graves En muy poco tiempo Entonces La tienen que tener Muy clara Esto es un algoritmo diagnóstico De la anemia microcítica Por ejemplo ¿Sí? Porque es una de las más comunes Que aparecen Como ya les dije La anemia ferropénica Es la más común Y lo que hacemos Es pedir primero El perfil férrico ¿No? Según el perfil férrico Podemos llegar a hacer Varios diagnósticos Si nosotros tenemos El perfil férrico consumido ¿Sí? Tenemos que saber Cómo están los depósitos Usualmente Esto es lo que nos ayuda A hacer un desempate ¿No? Muchas veces En muchos hospitales Ustedes encontrarán Cuando empiecen a pedir analíticas Y cosas Que por ahí dice Perfil férrico Algunos laboratorios Ponen perfil férrico Y mucha gente Pide el perfil férrico Pensando que ahí viene todo Y no viene todo No viene la ferritina O sea que tienen que estar seguros De que están pidiendo El hierro sérico La transferrina Y la ferritina Y con eso van a poder sacar Tanto las concentraciones Como los índices de saturaciones Y van a poder tener Una idea clara De lo que está sucediendo Con el hierro en el cuerpo Necesitan todos esos valores Uno solo es muy difícil Para podernos hacer una idea Al menos en primera instancia Entonces Cuando nosotros tenemos Un hierro bajo Podemos avanzar Y ver la ferritina Recuerden que la ferritina Es esa forma del hierro Que está depositada Mayormente en el hígado Pero en otros sitios también Y si la ferritina También está baja O sea si los depósitos Están bajos Nosotros vamos a pensar Que el paciente Tiene una anemia ferropénica No se olviden Que nosotros Llegar a este tipo de anemia Y saber que es una anemia ferropénica Es como que recién Estamos empezando A hacer el diagnóstico Porque siempre necesitamos Encontrar la causa subyacente Si la ferritina está alta En cambio Usualmente podemos pensar En enfermedades De trastornos crónicos O trastornos inflamatorios Que pueden llegar A dar una anemia ¿Sí? Eso de ahí También Eso abre un abanicón Más grande Que la anemia ferropénica Y a veces Podemos tener Coexistencia de las dos En los cuales Vamos a tener Una mezcla De valores ¿Sí? Es un poco más complejo Pero bueno Sepan que existe En cambio Si tenemos El perfil férrico normal Tenemos que saber Si esa anemia microcítica Es arregenerativa O regenerativa Si es que es arregenerativa Podemos pensar En esta anemia Sideroblástica Que es un tipo De un sistema Milodisplásico Y si es Regenerativa Podemos pensar En las talasemias Las talasemias Son muy comunes Que ocurran Con una anemia leve Con un aumento Muy exagerado De matíes Hablamos de cuenta El paciente Tiene 10 de hemoglobina Pero tiene 6 millones De glóbulos rojos Y es porque son tan pequeños Que el cuerpo Hace muchísimos ¿Sí? Entonces Pensar en eso El perfil férrico Como ya hemos hablado Comprenden estas 3 cosas Las primeras 3 que están aquí El diarrosélico La transferina Y la ferritina El papel de la hepsidina Cada vez es más importante Y seguramente Estamos a pocos años De que haya una formulación Terapéutica De un antagonista De la hepsidina Que se pueda utilizar La hepsidina Es un reactante De fase aguda Liberado por el hígado Que lo que hace Es bloquear Los canales de ferroportina Para que el hierro No pueda atravesar Por las membranas Tanto de la luz Sanguínea Como de la luz intestinal Para que pueda ser Absorbido Por la transferina Y llevado A los sitios Donde tiene que funcionar Entonces La hepsidina Hace Que el movimiento Del hierro En el cuerpo Este bloqueado Y al hacer esto Nosotros vamos a encontrar Un perfil férrico Aumentado Porque si va a haber hierro Sin embargo Vamos a tener Una anemia microcítica Esto también se le conoce Como una ferropenia funcional Porque no hay una ferropenia franca El hierro no falta Sin embargo No se utiliza Entonces en efectos prácticos Para la médula ósea Es lo mismo Y esta es la característica Fisiopatológica Básica y clásica De la anemia De trastornos crónicos O de trastornos inflamatorios Bien El diagnóstico De estas anemias microcíticas Tenemos que siempre pensar En aumento De las pérdidas ¿Sí? Esta es la causa Más común Con mucha diferencia En las mujeres Siempre tenemos que pensar En causas ginecológicas Y en los hombres En causas digestivas Obviamente Si una mujer No tiene útero O ya Es menopáusica Y no tiene menstruaciones Pues probablemente Podamos pensar Que la mujer También puede tener Trastornos digestivos Porque en las mujeres Es la segunda causa Más común De pérdidas de sangre Entonces Tenemos que pensar Y hay muchas cosas O muchas Muchas formas De que uno pierda Mucho hierro Y tenga anemia Esto de aquí Que he dejado Con una cruz Es algo muy curioso Que a veces No lo pensamos Y ocurre mucho En las emergencias Y espero que ustedes Cuando estén allí Lo recuerden Y lo piensen Que cada vez Que ustedes piden Una analítica Por pensar En algo Porque a veces Esto sucede A veces nos olvidamos Que estamos frente De un paciente O un ser humano Y decimos No, mira Me olvidé de pedir el sodio Pídele el sodio Sí, pídele el sodio No, ay Me olvidé de pedir glucosa Pídele la glucosa Cada vez que le pinchan sangre Le sacan entre 5 y 10 CCs Entonces si a un paciente Por ejemplo Que está en cuidados intensivos Que le sacan sangre Entre 3 y 4 veces al día Le sacan entre 30 y 45 CCs de sangre Todos los días Si lleva 7 días Ahí va a haber perdido Casi medio litro O un paquete globular Entero de sangre Entonces los pacientes Que están mucho tiempo Ingresados Porque verán Que hay pacientes Que están ingresados Meses o semanas Esos pacientes Están expuestos A perder mucha sangre Por el capricho nuestro De pedir analíticas Con cada cosa Que se nos ocurra Entonces Tenemos que también Saber valorar eso Luego tenemos Las hemorragias Siempre hay que saber Y valorar las hemorragias No porque no la veamos Físicamente expuesta Significa que no ocurre Como el ejemplo Que les di antes El hematoma retroperitoneal Y luego tenemos Disminución de la absorción Eso suele ser algo No muy común En muchas partes del mundo Pero si puede llegar A ser común aquí Entonces Dietas bajas en hierro En vegetarianos Alimentos O inhibidores De la absorción Hay un artículo Muy bonito Muy antiguo En el cual pacientes Que tomaban omeprazol De muy largo Por mucho tiempo Podían tener disminución De la absorción de hierro Ustedes recuerdan El hierro Se absorbe en el estómago O una parte Que se absorbe En el estómago Y al hierro Le gusta la acidez Del estómago Para poderse absorber Entonces Si nosotros estamos Con inhibidores De la bomba de protones O antiácidos Por mucho tiempo Probablemente Vaya a disminuir La capacidad Del estómago De absorber el hierro Y a la larga Podría dar una ferropenia Es muy raro Pero es algo Que tenemos que pensar La infección Por el covacter pylori Especialmente En pacientes mayores Puede ser una causa De anemia ferropénica También Y luego tenemos Los momentos De aumento De la demanda Ya habíamos hablado Del embarazo También hay que hablar De la lactancia Y del crecimiento Seguro lo habrán mencionado En pediatría En algún momento O lo habrán visto En algún sitio Los niños Los niños suelen Tener aumentos De la demanda Especialmente Cuando están En esos momentos Que se están pegando Los famosos estirones ¿Sí? Usualmente Los niños adolescentes Comienzan a pegarse Esos estirones Y comienzan a hacerse feísimos La cara le crece Y no el cuerpo Y los papás se asustan Y siempre les hacen Un examen de sangre En ese momento Y cuando les hacen Un examen En ese momento Ven que tienen Un poquito de anemia Y vienen todos asustados ¿Qué le pasa a mi hijo? Y usualmente Quedamos en que es eso Cuando los niños O los chicos Están empezando a crecer O se pegan esos estirones La demanda Aumenta mucho Y eso hace que Necesitemos Compensar Compensar eso Con algún suplemento De hierro a veces O simplemente Con observación Eso se va con el tiempo ¿Cuál es el tratamiento De la anemia ferropénica? ¿Sí? La anemia ferropénica Se trata Con hierro oral O intravenoso ¿Sí? Ese es el tratamiento Ustedes entenderán Que si nosotros Tenemos una anemia ferropénica ¿Cómo diagnosticamos Anemia ferropénica? Con perfil férrico Y un anemia Y un hemograma Perfecto Damos hierro Damos hierro Ustedes pueden dar Todo el hierro del mundo Pero si no encuentran La causa subyacente Ese hierro Va a mejorar hoy Y empeorar mañana Entonces Eso no es Lo que tenemos que hacer Les comento esto Porque es algo Muy habitual Que sucede Especialmente en nuestro medio Que un paciente Tiene una anemia microcítica Y le mandan a tomar hierro Regresen tres meses A ver cómo está ¿Y cómo va a estar? Obviamente Puede ser que esté Un poquito mejor Pero va a seguir anémico Porque no hemos encontrado La causa por la cual Está perdiendo el hierro Entonces Siempre No se olviden De evaluar la causa Sin embargo Mientras estamos Dando el tratamiento Tenemos que valorarlo ¿No? Valorarlo Si es que aumenta O no La hemoglobina Con el tratamiento Que estamos dando Lo primero que vamos a ver Que ocurre más o menos A los 7 o 10 días De que empezamos A reponer el hierro Independientemente De cuál sea Cómo lo repongamos Oral o intravenoso Vamos a ver un repunte De los reticulocitos Recuerden que el hierro O la anemia ferropénica Es una causa De anemia A regenerativa Entonces Cuando nosotros Empezamos a dar hierro La médula ósea Comienza a reaccionar Entonces se despierta Y ve su alrededor Y dice Ey aquí hay un montón De anemia Vamos a hacer Más reticulocitos Entonces deberíamos De ver en el principio Del tratamiento Un repunte De reticulocitos Seguramente Sin una mejoría Clara o evidente O que nos guste De la hemoglobina Pero Esa subida De reticulocitos En la primera semana Nos puede decir Que estaba ocurriendo Lo que queremos Que estamos reponiendo El hierro Si Y las dos formas De hacerla Es con el hierro oral O con el hierro intravenoso Aquí les he puesto Las indicaciones Para dar hierro intravenoso Si Que se traducen Más o menos En tres cosas Falla el tratamiento oral Si Ya sea porque No sube Porque Puede ser que el paciente Tenga una gastropatía Y nosotros no lo sepamos Y estamos dando hierro Como loco Entonces si el estómago No funciona Todo el hierro Que metamos por boca No va a funcionar O una intolerancia El hierro oral Tiene muchísimos efectos adversos Especialmente digestivos Causa estreñimiento Diarrea Náuseas Vómitos Dolor Apocalipsis Puede causar cualquiera De esas cosas Y las personas Te llaman y dicen No lo voy a tomar Porque me voy a morir Tomando esto Eso es una causa Para dar hierro intravenoso La necesidad de una respuesta rápida Esta respuesta rápida Va a venir traducida En la sintomatología Del paciente O en alguna cosa Que tengamos que hacerlo Hagamos de cuenta Que nosotros tenemos Un paciente Que Tiene que ser operado Porque tiene Yo que sé Tiene un cáncer de colon Entonces el paciente Está estable Pero Lo tiene que operar Relativamente rápido Preferimos dar Hierro intravenoso Porque va a mejorar Más rápidamente La hemoglobina Y podrá entrar a cirugía antes ¿Sí? Que dar hierro oral Y esperar mucho tiempo Que esto mejore ¿Sí? En situaciones Cuando las transfusiones No se aceptan Pacientes que tienen Creencias religiosas Que no aceptan transfusiones Ustedes lo verán Muy a menudo En las emergencias Aquí tenemos Una buena comunidad Importante comunidad De testigos de Jehová En los cuales ellos No aceptan las transfusiones Entonces nosotros Tenemos que idear Una forma De optimizar Esa hemoglobina En estos pacientes Especialmente Cuando tienen algún tipo De procedimiento Quirúrgico Pendiente O por hacer ¿Sí? Y ahí podemos Echar también Hierro intravenoso Recuerden Las recomendaciones Básicas Para el hierro oral ¿Sí? Intentar tomarlo En ayunas Intentar tomarlo Con algo ácido Evitar antiácidos Y lácteos Y lácteos Tomándolo con ellos ¿Por qué? Porque como ya mencionamos Antes La acidez gástrica Pues mejora La absorción Del hierro Entonces vamos a ver Un caso clínico ¿Sí? Una parte un poco más Intertenida De la clase De la charla Creo yo Entonces primero Tenemos un varón De 60 años Que viene en la emergencia Por una sensación De astenia intensa El señor no se puede Levantar de la silla Sin ahogarse No tiene ningún Antecedente de interés ¿Sí? Él dice que solamente Se siente cansado Él no dice nada más Entonces ustedes dicen Perfecto Tenemos un paciente Que puede tener Un síndrome anémico Puedo contarles aquí Las constantes Del paciente Puede haber tenido Una tensión De 160 Con una frecuencia Cardíaca De 101 Una saturación De oxígeno De 99% Y una temperatura De 36 El paciente Está un poco Taquicárdico ¿Sí? Y tiene la tensión Normal baja Por así decirlo Pero el paciente Cuenta que él nunca Ha sido hipotenso Ni hipertenso Y no ha tenido Ninguna alteración De esto Entonces le hacemos Un hemograma Y nos encontramos Con una hemoglobina De 5 Es 5,6 Con un BCM O un volumen Corpuscular medio De 104 Un poco macrocítico Y reticulocitos En 19% Lo normal de los reticulocitos Es 1,5% O sea que tienen Los reticulocitos Muy, muy Elevados Entonces ustedes Ya por aquí dicen Ok, tengo una anemia Normo macro Con reticulocitos elevados O sea, regenerativa Ustedes ya recuerdan Hemorragias Hemólisis Con un BCM Un poco alto Bien Pueden ser cualquiera De las dos Encontramos una bioquímica Con una bilirrubina Total de 4 A expensas de la indirecta Y una LH De 1018 Entonces ustedes recuerdan Yo me acuerdo Que en hematología Estudié Los parámetros De hemólisis Bilirrubina indirecta LDH Reticulocitos Y aptoglobina ¿Me falta de aptoglobina? 0% de aptoglobina Recuerden que la aptoglobina Es esa molécula Que capta A la hemoglobina En el torrente sanguíneo Para reciclarla Entonces si nosotros Tenemos hemólisis Intravascular La aptoglobina Comienza a captar Toda esa hemoglobina Que se libera Hasta que se satura O se consume toda Y por eso En los cuadros hemolíticos La encontramos En 0 o disminuida Y no encontramos Nada más En el resto de los análisis Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos un paciente Con un cuadro hemolítico Los cuadros hemolíticos Nosotros tenemos que saber Si son de origen inmune O no inmune Ese es nuestro primer paso ¿Sí? Y esto es muy importante Que ustedes lo sepan Porque eso es como Ustedes tienen que llevar Este cuadro clínico Si ustedes vieran La cantidad de médicos Que ante un análisis Como esto Piden una prueba de ANAS De anticuerpos antinucleares En lugar de pedir un CUMS Es muy muy común ¿Sí? Pero ustedes Como son grandes internos Ya lo conocen Y saben Que hay que hacer Un estudio inmunomatológico Y eso es una prueba Del CUMS directo No el CUMS directo O indirecto Que no me acuerdo Cuántos dos es Pide los dos Eso está mal ¿Sí? Ustedes tienen que saber Que el CUMS Que se necesita Para las anemias hemolíticas Es el CUMS directo Y luego Aquí también pasa algo ¿No? Este estudio inmunomatológico Como lo mencionan aquí Es un estudio Que hacen en los bancos De sangre ¿Sí? Ustedes en la emergencia Deberían de pedir Un CUMS directo Pero usualmente Cuando alguien llega Con 5 gramos de hemoglobina Como este señor Mucha gente Lo primero que hace Es pedirle sangre al banco Entonces en el banco de sangre Cuando al banco de sangre Le llega una muestra Para cruzar sangre Lo que se hace Es que se valora Todas estas cosas Y es muy importante Que ustedes sepan Que tienen pruebas cruzadas Incompatibles O sea que el banco Les dice No encuentro sangre Que pasarle a este paciente Eso es por ese anticuerpo Que está flotando En la sangre Destruyendo los glóbulos rojos Que también destruye A los glóbulos rojos De la sangre Que le queremos pasar Entonces Eso es un dato Muy muy típico ¿Sí? Entonces ¿Cuál es la clasificación De las anemias hemolíticas? Tenemos anemias hemolíticas Congénitas ¿Sí? Hemoglobinopatías Como por ejemplo La talasemia O la anemia drepanocítica Membranopatías Como por ejemplo La ferocitosis Y enzimopatías Como las famosas Glucosas Y las adquiridas Pues tenemos Las inmunes Que son las que ustedes Más tienen que entender Mecánicas Que pueden ser por válvulas ¿Verdad? Válvulas cardíacas Mecánicas Que están teniendo Un flujo muy alto O la famosa Hemoglobinopatías Paroxística nocturna Que es muy muy rara Y yo sé que fui muy pesado Con ustedes En las clases con esto Pero Sepan que existe ¿Sí? Y como demostramos La hemólisis Como ya dijimos antes ¿No? Con los parámetros De hemólisis Anemia Reticulocitos altos LDH Bilirrubina alta Aptoglobina baja Y podemos encontrar Depósitos de hierro En orina ¿Verdad? Entonces este paciente Cumple todos los criterios El CUMS De ese paciente O lo que tenemos Que intentar hacer Con el CUMS Es demostrar Que tiene un autocuerpo Que está haciendo Que está destruyendo A los glóbulos rojos Y eso lo hacemos Con un CUMS directo ¿Sí? El CUMS directo En este caso Es positivo Y esto del el huido Y la paraglutinina Eso ya es un poco más De banco de sangre ¿Sí? Y no les compete Mucho a ustedes Pero saber que el CUMS Es positivo ¿Sí? Y el CUMS positivo Es lo que nos da El diagnóstico De una anemia Autoinmune De una anemia Los que utilizamos Los que utilizamos En la vida diaria Como la prednisona Metilprednisona O cualquiera de ellos ¿Sí? Usualmente arrancamos Con una dosis De un miligramo Kilo día ¿Sí? Y usualmente Tenemos que valorar Que a las dos semanas La hemoglobina Tiene que haber aumentado Al menos dos gramos ¿Sí? Y eso hace que podamos Empezar a disminuir La dosis de corticoides Y no los vamos a suspender Antes de los tres meses ¿Sí? Muchos pacientes Recaen Tras la suspensión Cerca del año y medio Y el tratamiento De segunda línea El rituximab ¿No? Ustedes también Conocen al rituximab Y el rituximab Es un anticuerpo monoclonal Anti-CD20 Que es un marcador De los linfocitos B Y los linfocitos B Como ustedes También deberían de saber Pues lo que hace El rituximab Es que Lo induce A que se muera Ya sea por activación De complemento O por activación De los macrófagos O por mecanismos Apoptóticos internos Entonces al destruir Los linfocitos B Que destruimos La producción de anticuerpos Y que es lo que Estamos teniendo Una anemia hemorítica Autoinmune La cual está siendo Mediada por anticuerpos Entonces eso podría ayudar Obviamente Dándole un golpe importante Al sistema inmune Del paciente ¿Sí? Entonces tenemos que saber También que Aparte de dar el tratamiento Que es lo importante De la emergencia Tenemos que hacer El estudio de extensión Para dejar causas secundarias Esa es una recomendación Que yo les hago a ustedes Cuando estén rotando Medicina interna Los pacientes que ven En la emergencia Intenten luego Irlos a buscar A las salas Tengan curiosidad Por lo que les pasa A los pacientes Que ustedes están viendo Ustedes pueden leerse Todos los libros del mundo Pero realmente Como van a aprender Medicina de verdad Es en frente De los pacientes ¿Sí? O sea que siempre Ganen esa buena costumbre Vayan a la emergencia Vean los pacientes De la guardia Y los dos días Que regresan al hospital Búsquenlos Y miren qué pasó con ellos Revisen sus exámenes Contérense de lo que sucede ¿Bien? ¿Cuáles son las causas secundarias? Pues usualmente Podemos encontrar Muchos síndromes Linfoproliferativos Neoplasias Neoplasias O enfermedades autoinmunes Es lo más habitual ¿Sí? ¿Qué pasa con los pacientes Cuando están muy graves? ¿Sí? Como ya dije antes Los corticoides Tardan cerca de dos semanas En causar Un efecto De aumento De hemoglobina ¿Sí? Entonces Cuando los pacientes Están muy graves Hormodinámicamente Están mal Que no era el paciente Que estábamos mencionando En el caso clínico Usualmente tenemos Que transfundirlos ¿Sí? Como manda Nosotros decimos No hay que transfundir Las anemias hemoríticas Autoinmunes Pero luego nos damos La vuelta Y decimos Pero ningún paciente Debe de morir Por no recibir Una transfusión ¿Sí? Entonces nosotros ¿Qué es lo que tenemos Que intentar hacer? Tenemos que tener Un buen Una buena Comunicación Con nuestro banco De sangre Para poder conseguir Las unidades Más Compatibles Que hay O menos incompatibles Por así decirlo Porque como mencioné antes Todas van a ser incompatibles Pero tienen que encontrar Las menos incompatibles Y si el paciente Está grave Hay que pasarlas Recuerden que mencionaba Antes que Usualmente tenemos Un gramo De hemoglobina Respuesta Por cada glóbulo rojo Por cada paquete Globular Sin embargo En estos pacientes Va a ser menor Ese rendimiento Porque va a haber Una buena proporción De eso Que se destruya Sin embargo No nos importa Tanto el rendimiento En el papel analítico Sino nos importa La hemodinamia Del paciente Porque a veces Es verdad que no va a rendir También esos glóbulos rojos Pero puede ser suficiente Como para que Llegue oxígeno Al corazón Y el paciente Que está teniendo Un trastorno hemodinámico Pues se mejore Bien Luego Esto aquí es un Cuadro algorítmico De la anemia Anormocítica En lo cual Los retis O los reticulocitos Son los que mandan Porque realmente Si tenemos aumentados Son poshemorrágicos O hemolítica Autoinmune O no autoinmune Y si los reticulocitos Son bajos En una anemia Anormocítica Tenemos que pensar En trastornos De enfermedades crónicas ¿Sí? Para entrar un poco En dinámica En cuanto al estudio Se han conectado Tanto a la promo 66 Y promo 67 Y a todos los estudiantes De medicina Interesados en esto A continuación Vamos a estar respondiendo Las preguntas Que vayan presentándose En el chat Ya vemos que Está acá la primera Y dice ¿A qué se debe Una disminución Del volumen Gulpuscular medio Pero el hematócrito Y la hemoglobina Se encuentran En valores normales? Bien Eso ahí Se puede decir Como una microcitosis Sin anemia ¿No? Y lo más característico De esto Son los pacientes Que tienen rasgos Talasémicos Rasgos talasémicos Significan que Pacientes tienen Alguna alteración En la estructura De la hemoglobina Sin embargo No es suficiente Para que tengan La enfermedad Como la talasemia completa Y eso hace Que tengan Microcitosis Sin anemia Y usualmente Tienen los niveles De ericrocitos elevados Como mencionamos En algún momento De la charla Entonces Eso hace que Usualmente Si son hombres Por ejemplo Nunca suelen tener problemas Pero cuando son mujeres Que comienzan a tener Menstruaciones Y eso Están muchas más En riesgo De que si una menstruación Se va un poquito Más de lo normal Pues entren un poquito En anemia Porque ya parten Con una microcitosis Muy acentuada Pero lo más habitual En ese caso Es que sea Un rasgo talasémico Y que no se traduzca Como una enfermedad Clínica relevante Listo doctor Por en cuanto Creo que no hay Más preguntas Así que Una vez más Doctor Le reitero Nuestros agradecimientos Muchísimas gracias Por su tiempo Y su disponibilidad No Muchas gracias A ustedes Otra vez Y espero que Les vaya muy bien Una gran iniciativa Mira Hay otra pregunta Podemos responder Dice ¿Qué tan Es La RDW En pacientes Con anemias Megaloblásticas O Macrocíticas En anemias Megaloblásticas Y macrocíticas El ancho de distribución Que es el RDW No es tan útil Lo que hace el RDW Es medir Qué tan distintos Son los glóbulos rojos Y en anemias Megaloblásticas Usualmente A menos de que Este muy avanzado El tema Suele haber Una gran distribución Porque como Los glóbulos rojos Duran 120 días Van a haber Distintas etapas Madurativas O distintas etapas De crecimiento De ellos Entonces Los podemos encontrar Aumentados Realmente El ancho de distribución Tiene buena utilidad En las anemias Congénitas Hereditaria Talasemias Porque en esos Ahí nosotros Vamos a encontrar Una anemia Con un ancho de distribución Muy pequeño Porque todos los glóbulos rojos Como es una enfermedad Congénita Todos van a estar enfermos Y todos van a ser iguales O sea que todos serían pequeñitos Listo Hay otra pregunta Doctor Acá Dice ¿Cómo se puede suplementar La vitamina B12 En vegetarianos? Existen suplementos orales Que no son Los ideales Pero si se toman A largo plazo Si pueden llegar A llegar bien Al depósito Los depósitos De vitamina B12 Duran muchísimo En nuestro cuerpo Entonces no es que Necesitamos mucho Tampoco Para suplementar Está bien La vía oral ¿Sí? Pero es verdad Que cuando hay un déficit La vía oral Puede ser que Se demore mucho En llegar A reponerlo Ahí yo preferiría La intravenosa Otra pregunta Dice ¿En un paciente Con alguna gastropatía Es más común Encontrar anemia Ferropénica O aquella Por déficit De B12? Depende De la gastropatía Como algunos conocerán Pues la anemia Perniciosa Es una gastritis Crónica autoinmune Que destruye Específicamente Las células parietales Que son las que Producen Factor intrínseco Y eso causa Un déficit De vitamina B12 Más no Una ferropenia En cambio Cuando haya Gastropatías Antrales Crónicas De mucho tiempo Usualmente secundaria Es alicobacter pylori Puede verse Un poco más El componente Ferropénico Que el de la vitamina B12 Ok Otra pregunta Dice ¿Ante anemia Hemolítica Es necesario pedir Una R En frotis Sanguínea También? Pedir en la emergencia Un frotis Depende Si ustedes Tienen una anemia Hemolítica Que es autoinmune Tal vez no es 100% necesario O sea Si tienen el CUMS directo positivo Tal vez no es 100% necesario Pero si tienen Una anemia Hemolítica Con un CUMS negativo Tienen que pensar En la posibilidad De una púrgula Trombocitopénica Trombótica Y esa enfermedad Es importantísimo Encontrar los esquistocitos En el frontis De sangre periférica Porque es una Urgencia médica En la cual tenemos Que iniciar el recambio Plasmático O la plasmapéresis De una manera Muy rápida Entonces En esa situación Yo creo que Si sería Indispensable Pedir un frontis Rápido Pero si tienen El CUMS directo positivo Tal vez no tanto Listo doctor Una vez más Muchísimas gracias Creo que Le damos entonces Por concluir A su charla Muchas gracias Nuevamente Felicitaciones Que esto está Muy bueno Muy buena iniciativa Los felicito muchachos Muchas gracias doctor Por su tiempo Cuídense Un abrazo Con todos A continuación Vamos a dar inicio Bueno A las 5 de la tarde La siguiente charla Con la doctora Pera Gallo Así que por favor No se desconecten Gracias Chao 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 Chao